Hoy Luciana es una niña coronel y seguramente como miles de niños en Colombia todos van a salir disfrazados hay muchas cosas importantes para recomendar lo primero es que los padres de familia estén siempre supervisando lo que están haciendo sus hijos hoy que los acompañen a pedir dulces que utilicen disfraces cómodos que les permitan la respiración que verifiquen los dulces que están recibiendo por parte de las personas que se encuentran en la calle que revisen también los regalos virtuales que están recibiendo ella hoy está muy feliz al igual que todos nosotros esperamos que tengan un día tranquilo y en paz cuenten con todo el apoyo de la Policía Nacional de los Colombianos y especialmente hoy la Policía del Departamento del Casanare